Del 1 al 4 de octubre no habrá atención a víctimas en Barranca Bermeja, esto ante los trabajos de construcción en el Centro Regional de Atención a Víctimas del Magdalena Medio, obra que ya se encuentra en un 90% para su terminación. En el marco de las obras físicas para culminar este convenio se tiene que hacer la impermeabilización del techo de la estructura antigua más la pintura de todo el edificio, con eso estamos completando el 100% de las obras físicas, de las obras civiles del punto de ampliación, por ello el contratista solicitó que del 1 al 4 de octubre no se atendiera población. Amparo Chicoe, directora territorial del Magdalena Medio, va a conocer que esta es una obra de gran importancia para la región, ya que brinda una mejor atención y contará con cada una de las dependencias en un solo espacio, donde las víctimas podrán realizar cada uno de los requerimientos que necesitan. ¿Qué tan importante? Porque actualmente casi que teníamos pico y placa de las entidades que hacemos parte del SNARIF, es decir, si hoy iba una entidad de la alcaldía, por ejemplo, del FORCAP, no podía ir a Inderva, porque no habían suficientes puestos de trabajo. Con esta ampliación lo que estamos haciendo es buscando la cobertura del 100% del SNARIF, o sea, del sistema de atención a las víctimas, es decir, una oferta al 100% para la población víctima. Para el mes de noviembre, al parecer, esta obra estaría entregando a la comunidad. Se termina el 100% de la obra física, nos faltaría la dotación que va por parte de la unidad, para, pienso, más o menos sobre el mes de noviembre, estar haciendo la inauguración ya del Centro Regional de Atención a Víctimas del Magdalena Medio. Este centro no solo atenderá a las 66.000 víctimas con las que cuenta Barranca Bermeja, sino las más de 165 víctimas que tiene el Magdalena Medio en sus 21 municipios.